hola hola amigos estamos aquí lo que es cubillas y para cubillas sur más o menos amigos estamos en un nuevo vídeo hoy estamos a 21 de mayo de 2022 amigos y miren las casitas que están aquí déjame voy para este lado para que vean las casas que hay aquí en cubillas están más o menos las casitas para llegar a revertir un poquito pues apenas está comenzando a mejorar aquí la colonia amigos pero sobre todo quería mandarles un saludo muy especial amigos para armando pérez y familia de parte de rosalía pérez amigos desde houston texas me pidió que le mandara un saludo amigos así es de que arturo pérez y familias muchos saludos de mi parte y de rosalía pérez amigos un saludazo amigos y también para apple juiz que según 6 del flores magón ahorita está pues en el otro lado marco al guín maría hernández juzberto amaro de cancún amigos un saludazo para cancún adán randón adán rendón de newberry ramón sandoval rafael pinesa modesto rosales amigo víctor talavera maría peña francisco villa un saludo para ti amiga seguidora de mi canal muy 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 participativa muchos comentarios saludos amiga carlos guevara elena josep maría luisa rodríguez miguel ramírez a rosalba rodríguez jesús gutiérrez emilio carranza para todos ellos amigos un saludazo y un gusto saludarlos amigos cualquier cosa amigos aquí estamos comenten denle like suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para mayor para que siempre que subo un vídeo amigos este pues que lo miren ustedes entonces amigos nos vemos hasta luego ahora